1, 1, 1, 1, dale 1, 2, 1, dale 1, dale ¡Uno! 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 ¡Yo! 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 ¡Arriba! ¡Enwénائborne! ¡He! ¡He! ¡Claro! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo es que me voy a decir? ¡Gracias! ¡Alto abajo! ¡Bajo! ¡Ya! 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 ¡No te bajas más! ¡Bajo! ¡No te bajas más! ¡Cupitada! ¡Bajo! ¡Cupitada! ¡Gracias! 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 Más, 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 ya. En cuarto final. Pero ponlo un poquito atrás. Ahí subimos. Bueno, ánimo. Más, más, más. 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 Más. Más, más. Más, más. Más, más. Más. Más, 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 más.